Hola, en este video vamos a presentar el idioma extranjero inglés que se dicta en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Comahue. Hola, como ya sabemos, debemos tomar conciencia del momento que estamos atravesando y quedarnos en casa para así cuidarnos entre todos. Entonces, durante este periodo, vamos a estar compartiendo nuestras clases en forma virtual a través de nuestra plataforma PESCO. ¿Empezamos? Nos presentamos la Cátedra Idioma Extranjero Inglés, Facultad de Ciencias de la Educación, y el equipo docente está a cargo de María Cecilia Torga, que está a cargo de la materia, y María Bernarda Torres. Acá ven los mails de cada una de las profesoras para que ustedes puedan también consultarnos por correo electrónico ante cualquier duda que se les presente. Antes de comenzar con las actividades y a fin de poder organizarnos mejor, vamos a establecer algunas pautas de trabajo para este periodo de aislamiento social. ¿Cómo va a ser la modalidad de trabajo? Bien, las clases presenciales serán los martes y jueves, por lo tanto, vamos a mantener esos días. Esos días subiremos las actividades de la semana. En cada actividad les vamos a detallar la modalidad de trabajo, si es que tienen que entregar la actividad, si es para autocorrección, si es para participar en algún foro. Lo que sí les decimos es que cada actividad es de carácter obligatorio. Los foros. Durante la cursada queremos fomentar un uso colaborativo de los foros. Por lo tanto, cuando hay una consulta en el foro, no tienen que esperar a que nosotras contestemos. Ustedes pueden contestar justamente. Es interesante el diálogo que aparece entre distintos estudiantes y así se hace la clase más dinámica. Nosotras estaremos revisando y contestando los foros los días martes y jueves. Bueno, ¿cuáles son los recursos y la bibliografía básica del estudiante? Ya están disponibles en PEDCO y nos vamos, PEDCO sería el aula, ¿sí? También está el grupo de Facebook que les vamos a presentar, pero en PEDCO vamos a pedir que entreguen las actividades. Tienen un cuadernillo de textos, uno por semestre. Ya está el del primer semestre, que son una selección de textos auténticos, humanísticos y específicos de la carrera. Después también tienen unas guías de apoyo para la lectura. ¿En qué consiste esto? Son puntos gramaticales con ejercitación específica relacionado con los temas de los programas. Y también después hay un anexo para esas guías. Pueden contar con diccionario de papel, diccionarios bilingües, específicos, pero también pueden usar algunos diccionarios digitales. Nosotros les pusimos un link con un diccionario que es webreference.com. Y también, como ya les había anticipado, vamos a mantener la comunicación o ante cualquier problema, tal vez de manera más inmediata nos podemos comunicar a través del grupo de Facebook, que se llama Inglés Fase UNCO 2020. Comencemos entonces con el objetivo general de nuestra materia. La asignatura idioma extranjero inglés tiene como propósito general desarrollar la habilidad de la lectura en inglés como lengua extranjera, herramienta fundamental para que el estudiante pueda acceder a la comprensión de textos académicos en su campo de estudio. ¿Qué entendemos por habilidad de lectura? La habilidad de leer en una lengua extranjera se relaciona estrechamente en nuestro curso con las estrategias de lectura. Existen diversos tipos y propósitos de lectura y para ello hay una serie de estrategias que se adecuan no solo a las necesidades de comprensión textual, sino también a la forma de afrontar dicho proceso. Según los diferentes propósitos, podemos identificar las siguientes formas de lectura. Lectura global, que en inglés se dice skimming, y lectura analítica, que en inglés se dice skimming. Les proponemos que lean las siguientes definiciones y determinen a cuál de las dos formas de lectura global analítica corresponde cada una. La primera definición dice, este tipo de lectura facilita la comprensión. Dos puntos. Comprender en la lectura implica entender el propósito del autor, descifrar su mensaje e integrarlo a un ámbito de conocimientos mayor. Se trata de descubrir las relaciones existentes entre las ideas y poder extraer conclusiones personales. La segunda dice, este tipo de lectura consiste en leer rápidamente con el objetivo de tener una idea general y amplia del tema. O sea, ¿cuál sería la lectura global? La primera sería la lectura detallada, que le decíamos scanning, y la segunda la lectura global, skimming. Cuando leemos, estamos constantemente aplicando diversos recursos o estrategias que nos ayudan finalmente a lograr una mejor comprensión del texto. En las siguientes diapositivas van a encontrar una lista de los diferentes procesos o estrategias que ponemos en juego al momento de leer. Algunos de ellos se activan durante nuestra primera etapa de lectura, skimming, y otros durante una segunda etapa, scanning. La primera actividad identifica en la lista qué procesos utilizamos durante cada una de las etapas. Ustedes pueden ir pausando el video y resolver en un papel y después al final del video podrán corroborar si sus respuestas están bien o malas. Tenemos acá estrategia, primera etapa, skimming, segunda etapa, scanning. Y acá tenemos enumeradas las estrategias. Activar el conocimiento previo de un tema, hacer esquemas y resúmenes, extraer información de gráficos y dibujos, buscar en cada párrafo la frase clave, subrayar las ideas que creamos importantes, buscar las ideas principales leyendo la primera oración de cada párrafo, interpretar las diferentes fuentes de información textual, leer las palabras destacadas en el grito o bastadilla, utilizar el diccionario, identificar nombres y frases relacionadas con los dibujos, poner palabras claves en los márgenes, leer títulos y predecir de qué trata el texto, deducir por el contexto. Bien, pasamos a la segunda actividad. Cuando leemos un texto en nuestra lengua, no somos conscientes de estos procesos, pero ahora que empezaremos a leer en una lengua extranjera, estas estrategias se volverán herramientas útiles para sortear las dificultades que este tipo de lectura nos va a plantear. Entonces, nosotros le vamos a poner en la siguiente imagen un texto breve en inglés y teniendo en cuenta la lista anterior, van a leer el texto que figura en las siguientes diapositivas y responder las preguntas en español. La primera, ¿qué información ofrece el texto y a quién está dirigida? O sea, ¿quiénes van a leer esos textos? La segunda, en el año 2021, indica el tema y el lugar de las conferencias que tendrán lugar del 14 al 15 de enero, del 25 al 26 de enero, del 18 al 19 de febrero y del 29 al 30 de marzo. Y la tercera, indica el lugar y la fecha de la conferencia sobre psicología y comportamiento organizacional y la conferencia sobre aprendizaje y tecnología educativa. Bueno, acá tenemos una primera diapositiva, ¿sí? Educational Psychology Conferences, tenemos ahí, y después tenemos otro punto que nos da otros datos. Les damos un tiempo para que ustedes lean y, si es necesario, retroceder el video para responder algunas de esas preguntas. Esto, también van a tener que sacar información, tenemos 2021, una serie de conferencias con las fechas. Finalmente, al realizar la actividad 2, ¿lograste aplicar algunas de las estrategias enumeradas en el cuadro? ¿Cuáles? ¿Te se resultó alguna más útil que otra? ¿Cuál o cuáles? Les invitamos a compartir algunas de sus respuestas en el foro de consultas y comentarios. Podemos, además, presentarnos y así empezar a conocernos. Hasta la próxima clase. Ah, vamos a recapitular todo lo que hicimos hoy. Nos presentamos, establecimos algunas pautas de trabajos, indicamos cuáles son los recursos y bibliografía básica para los estudiantes, presentamos el objetivo general de la materia y las estrategias de lectura, pusieron en práctica algunas de esas estrategias en la actividad 2, y les decimos que no hay tarea para enviar. Cuentan con las respuestas, como ya les habíamos avisado, al final, seguida de esta diapositiva. Acá estarían las respuestas. Actividad 1. Actividad 2. Hasta la semana próxima.